Me encantaría volver a enamorarme, de verdad que sí. Cuando manejaba y empezaba a atardecer, me empezaban a temblar las piernas en el auto. Necesitaba llegar ya a mi casa porque me daba mucho miedo que se hiciera de noche y estar sola en la calle. Yo no quería vivir más así. Así que bueno, en ese momento decidí que era hora de irme. Si tomé la decisión de no cargar más a Venezuela como una mochila, sino de llevarla conmigo en mi corazón, que no me pesara. A donde sea que vaya, va a estar conmigo. Y este espacio llega a ustedes gracias a CLX Samsung. Café Amanecer, tan bueno como su gente. Flaquito de San Moritz, único como tú. Conner, llega donde quieras, disfruta el camino. Hammer Auto, tecnología alemana, que hace la diferencia. Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos en todo el país. KFC, siempre original. Covadis, agencia de viaje y de turismo, 55 años ofreciéndote experiencias inolvidables. Avanti, fashion y experiencias única. The Unforgettable. Frigilux, 56 años siendo parte del hogar venezolano. Desde los 9 años, Marisa Román inició su camino en la actuación. La entrega e interiorización de cada uno de los papeles que le asignaba le permitieron crecer en el virtuosismo de habitar en la vida de cada uno de sus personajes. No en vano la complejidad en la caracterización de las personalidades de las morochas en Cosita Rica, su interpretación en la película La Hora Cero y las múltiples obras de teatro que realizó le valieron el reconocimiento y esa conexión tan particular con un público que la ha valorado en todo momento. Lo sublime de Marisa Román como actriz, pero sobre todo como persona. Querida Marisa, bueno, contento de poder conversar un rato contigo, indagar esas emociones, hacia dónde estás ahorita palpando, visionando, hacia dónde está tu visión, cuáles son tus mejores recuerdos, tus miedos y te dar un poquito de lo que siente Marisa Román. Pero bueno, saludarte en esta conexión que tienes a través de mi canal para Venezuela. Para Venezuela, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muchas gracias Luis, muy agradecida por esta ventana que me ofreces para poder reconectar con toda la gente de nuestro país. Una joven como tú, que tuvo una carrera tan brillante, tan exitosa, después de 10 años de una productividad tan grande, novela tras novela, protagonización tras protagonización, decidiera irse. Bueno, en el 2013 estábamos grabando de todas maneras Rosa. Fue la única telenovela que se produjo en el país ese año. Yo siento que yo esos 10 años en Benevisión viví como se fue encogiendo la industria de la telenovela. Y bueno, como bien dices, no paraba de trabajar y me daba mucha felicidad estar continuamente trabajando en lo que más amo hacer, que es actuar. Y eso era una tras otra. El centro de mi vida era mi trabajo. Y mi contacto con la calle era como entre pautas. Sabes, cuando uno está, bueno, tú lo vives, estás desde que te despiertas hasta que te acuestas a dormir conectado con el trabajo todo el tiempo. Y recuerdo que era un momento de mucha violencia en la calle y estábamos todos muy agresivos. Era como, estaba naturalizada la violencia y estábamos todos muy a la defensiva en la calle. Recuerdo que un día estaba cargando gasolina en una estación de servicio y estaba ya esperando que el bombero me saliera con alguna ya lista para atacar también. Y fue tan amable que me desconcertó. Su amabilidad me desconcertó. Y en ese momento me di cuenta del nivel de tensión con el que había naturalizado vivir. Y recuerdo que estaba a unas ocho o diez cuadras de mi casa y el trayecto a mi casa lo transité llorando, pero llorando sola en mi auto. Y en ese momento me di cuenta de que yo no quería vivir más así. Y admiro profundamente a la gente que puede vivir tranquilamente más allá del contexto. No es mi caso. Así que bueno, en ese momento decidí que era hora de irme. ¿Cuál era el sentimiento que tenías con respecto a todo ese entorno agresivo que está habiendo el país? Me hacía daño, me hacía mucho mal. Me hacía mucho mal. Me hacía mucho mal y siento que sí, que había momentos en los que yo también estaba reaccionando desde ese lugar. Y no quería más. Recuerdo que cuando manejaba y empezaba a atardecer, me empezaban a temblar las piernas en el auto. Necesitaba llegar ya a mi casa porque me daba mucho miedo que se hiciera de noche y estar sola en la calle. Y recuerdo que los primeros años en el exterior todavía escuchaba una moto y me asustaba, sin importar la ciudad en la que estuviese. Siento que colectivamente nos generó un trauma vivir expuestos tanto tiempo y con tanta... Agresividad. Sí, vivir tan expuestos a la violencia y esto que te digo, el naturalizarla de la forma que lo hicimos. Yo siento que a mí me pasaba estar... Uno de los temas cuando me reunía con mis amigos era el secuestro, el robo. Y a mí también, y a mí también, y a mí también. Y saber eso, que uno de cada tres venezolanos hemos sido víctimas de la violencia. Sí, siento que lo naturalizamos, pero que hizo mucha mella en nosotros. Lo que me hace valorar aún más que el espíritu del venezolano siga intacto, que sigamos siendo gente amorosa, gente cercana, gente solidaria, más allá de todo eso, para mí hace que sea aún más valioso. Sabiendo las circunstancias en las que vivimos durante, yo te diría, décadas. Sí. Como una actriz, además, una actriz tan pasional como tú, una actriz que se ha tomado a través de sus trabajos, esas cargas energéticas de sus personajes, una mujer que trabaja con la energía. Y hablaremos sobre tu profundidad. ¿Cómo logra conciliar la paz, la tranquilidad? ¿A consecuencia de qué? Es que siento que no hubo un momento específico. Siento que fue algo progresivo y que de a ratos volvía esa sensación. Y que nunca hubo una total desconexión del país. Yo respeto profundamente a quienes se han ido y deciden cortar vínculo con el país. No es mi caso. De hecho, a mí me encantaría volver a Venezuela. Todos estos años, constantemente, cada vez que tengo algún logro, o que aprendo algo nuevo, o que llego a alguna nueva conclusión, lo que más deseo es poder eventualmente volver a mi país a compartirlo con la gente allá. A plasmarla. Totalmente. Así que me encantaría volver a trabajar y hacer lo que amo hacer en mi país. Sí, sin duda. Ahí ya va. Ya va. Ustedes nunca se les ha perdido la cartera, la plata, la cédula, nada de eso. El humor sí, ¿no? Ese sí lo pierden rapidito. Claro, como es gratis. Yo siento que mis raíces, como artista, están en la actuación. Yo escriba, guía de procesos, o... Dirijas. Eventualmente, me encantaría dirigir. Todo parte de quien soy como actriz. Desde la actriz, gestiono todas las demás áreas de la creación. Y yo siento que algo similar pasa en lo personal también. O sea, mis raíces son mi país, son Venezuela. Así como son mi familia, mi familia biológica y mi familia de afectos. O sea, ahí está mi raíz. Y gracias a tener esas raíces firmes es que puedo tener un tronco saludable y sólido y firme, pero flexible también. Y se pueden expandir mis ramas y pueden mis hojas estar sanas y ser frondosas. Y puedo tener frutos jugosos. Pero lo fundamental es tener raíces firmes y sólidas. Y creo que esto, no importa dónde vaya, Venezuela va a ir conmigo. Y en cuanto tenga la posibilidad, siempre quiero volver. Porque todo esto que he estado cultivando, tanto personal como profesionalmente, estos últimos 10 años, es mi deseo poder volver a mi tierra a compartirlo con mi gente. Sin duda alguna. Sí creo que el mismo proceso migratorio hace que... Además, me río porque yo no elegí un solo lugar. Yo primero me fui a Nueva York, viví dos años allá. Me fui una temporada a Buenos Aires y me fui quedando, me fui quedando, me terminé quedando. Y ahora acabo de llegar acá a México. Entonces es como... Me gusta todo lo que pasa con el proceso migratorio. El empezar, siempre digo, yo no empiezo de cero, yo empiezo de nuevo. Porque todo lo que sabemos, eso lo traemos con nosotros. Todo el conocimiento, la experiencia que tenemos, eso viaja con nosotros a donde sea que vayamos. Entonces empezar de nuevo a mí me entusiasma. Sí, me muero de miedo también cada vez que empiezo de nuevo, obviamente. Pero me confronta y me desafía a ser mejor, a expandir mis límites, a ir más allá. Y siento que eso también hizo que en el momento que tomé la decisión de irme, lo hiciera desde un lugar esperanzado. Desde el optimismo y la alegría y la curiosidad de qué va a ser lo que se me va a desplegar ahora. ¿Qué va a pasar ahora con mi vida? ¿No sientes, Marisa, que conociendo un poco y indagando en tu perfil familiar, tus padres argentinos, tú de Venezuela, ¿qué hay como un desapego, un apego? ¿Cómo definas un poco ese sentimiento? Hablo de desapego, de no tomar tal vez ese sentimiento tan difícil para muchos. Coincido contigo totalmente. Yo siento que yo pertenezco a una familia que somos, yo pertenezco a la, te diría, cuarta o quinta generación de una familia de migrantes. Mi, mi, es Luis Abuelo de mi padre, o sea, mi tatarabuelo fue anarquista en la época de Franco en España. Por el lado de mi madre, mi abuela, la mamá de mi mamá, era una chiquilina cuando fue la Segunda Guerra Mundial y emigró a Argentina. Venían del sur de Italia. Y después, bueno, eso, esta gente se arraigó en Argentina, tuvo descendencia y finalmente nacen mis padres. Y en sus 20 viajan por un año a Venezuela, se enamoran del Caribe y se quedan allá, 35 años. Y bueno, después, poco a poco, hace unos 12 años, empiezan todos a volver a Argentina. Y de alguna forma yo siento que en mi ADN está el tema migratorio. Y esto, el ser un migrante. Y lo que he aprendido, si bien cuando era más chica que viví, yo nací en Venezuela, yo y mis cuatro hermanos todos nacimos en Venezuela. Después de mi infancia viví un par de años en Argentina y después volvimos a Venezuela. Y de pronto, en estos primeros movimientos, me sentía como que no pertenecía a ninguno de los dos lados. No era ni de aquí ni era de allá. Como dice Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Y con el tiempo, al revés, entendí que pertenezco a dos lugares. Es como, es esto, es capitalizar tu realidad. Y es el comerme una yaca y amar mi ayaca. Y el también tomarme unos mates una tarde con mi mamá. Y de hecho, traerme mi mate para México y comprar la harina pan y hacerle arepas a mis amigos donde sea que esté tan bien. Y en ese sentido, siento que el migrar, la capacidad que tengo es la de poder adaptarme. Como más facilidad para adaptarme al lugar que esté. Y a Venezuela y a mi país, a mis raíces, llevarlas conmigo a donde sea que vaya, en mi corazón. Pero creo que en algún momento, si tomé la decisión de no cargar más a Venezuela como una mochila, sino de llevarla conmigo en mi corazón. Que no me pesara. Sino a donde sea que vaya, va a estar conmigo. Bello, me encanta, me encanta. Me encanta descubrir porque, ciertamente, cada experiencia es muy personal. La migración es muy personal. El empezar de cero es muy personal. O el, como bien dices tú, uno nunca empieza de cero. Uno trae su mochila con su experiencia atrás. ¿Cómo estás en tu vida personal? ¿Hay planes de pareja? ¿Tienes algo estable? O por el contrario, eres de las mujeres que sueña sola y que se construyen sus planes solas, además con ese respeto y esa libertad ahorita que hay de esa libertad femenina, ¿no? Sí, estoy soltera. Me encantaría volver a enamorarme. De verdad que sí. Pienso en mi vida y creo que lo que más he estado ha sido soltera. No soy una persona como de estar mucho tiempo y muchos años en pareja. Pero cuando he estado en pareja me ha encantado y he aprendido un montón de mí misma y del vincularte con un otro. Creo que el espacio de la pareja es un gran espacio de crecimiento personal y de aceptación como a nivel muy hondo porque tendemos a ser mucho espejo constantemente con los demás y en la pareja siento que salta como nuestra esencia, eso de pronto como lo más visceral salta ahí y te revela un montón de ti mismo y hay mucho espacio para crecer y para aprender. Y bueno, sí creo que siempre he sido muy, muy, como muy defensora de la individualidad, incluso estando en pareja. Por eso no he caído en fundirme con un otro y en esto de que se termina siendo un nosotros y se pierde el yo, pero creo que el verdadero amor parte por amarse genuina y profundamente a uno mismo y sentir que uno mismo está completo, sin necesidad de otro ser humano y que el estar con otro parte de la elección de estar con un otro para sumar voluntades y juntos generar esto, una relación, un vínculo que pasa a ser como una tercera persona, te diría. Es como esta A y B y C, que es la relación que generan juntos. Y creo que partiendo de ahí es más fácil identificar, creo que lo más complicado en el tema de la pareja es poder que armonicen estas dos individualidades y sigan evolucionando y transformándose y se sigan eligiendo. Y creo que si honras tu propia individualidad y honras la del otro, cuando el camino te desencuentra o ya no hay más espacio para seguir juntos, puedes amorosamente reconocerlo y separarte y dejar que esa otra persona pueda seguir expandiendo su potencial al máximo y no quedándose en algo por el deber ser o por lo aprendido, por lo socialmente impuesto. Y te lo digo porque no es que siempre lo he tenido claro. No, no, no. Es algo que he aprendido también en el camino. Bueno, como esto de no elegir la maternidad y de poder decirlo con tranquilidad. Sí, porque bueno, te lo cuestionan un montón. Y yo misma me lo llegué a cuestionar también. Más siendo la mayor de una familia de cinco hermanos, mi madre que ante todo es madre. Y bueno, hoy en día puede respetar mi decisión. Pero bueno, sí, está eso aprendido, ¿no? Como creo que traemos no solo cultural y socialmente, sino a nivel familiar como mucha carga de... Muchas presiones, presiones sociales, sí. Impuestas, ¿no? Y como de mandatos, mandatos familiares, mandatos sociales. Y bueno, poder identificarlos es el primer paso para poder decir esto lo elijo yo desde mí y esto no. Y poder como desmarcarte de lo que no. Y poder estar en paz con tu decisión y ser como más honesto y estar más alineado y en coherencia contigo mismo, que creo que es el final de lo que se trata. La vida, de estar en coherencia con uno. ¿Te ves casada con tu carrera? ¿O te ves dividiendo ese matrimonio que tienes con tu profesión, con algo más concreto en el plano familiar? Sí, podría... Creo que la vida realmente se trata justamente de eso, de conseguir un balance y un equilibrio, ¿no? También creo que para poder lograrlo es natural irse como a un extremo y después probar el otro para llegar eventualmente a conseguir un punto medio y a integrar, ¿no? Que se reconcilien esas dos polaridades. Y he vivido las dos cosas, ¿no? Y hoy en día, sí, me gustaría hacer familia. Creo que hay muchas formas de maternar. Te digo, no elijo tener hijos sola. Si tuviese un compañero, podría ser una posibilidad. También creo que madre no es la que... Es que la palabra me parece entrar, ¿no? Sí, la que lo procrea. Sí, no es solo quien... La biológica, la madre biológica, la que lo tiene, sino es quien cría también. Creo que otra forma de maternar es... Yo, de alguna forma, tengo una hermana menor de 17 años, menor que yo. De alguna forma, sé que tengo un poco de figura materna en su vida. Estos últimos años he estado guiando procesos creativos, grupales. Y creo que también el enseñar, el compartir tu conocimiento, es una forma de maternar. Y también creo que la energía creativa puesta al servicio del arte es una elección también para expresar el poder que tenemos los seres humanos de crear. Entonces, creo que no hay como una sola forma de hacer las cosas. Pero, volviendo a tu pregunta, sí. Me encantaría armar mi familia de alguna forma. Siento que mi familia no es solo mi familia biológica con la que vine al mundo, ni sería la familia que yo creé, sino que es la familia de afectos que vas sembrando en el camino. Primero, yo tengo una familia de amigos de mi época que viví en Estados Unidos. Tengo una familia de amigos que he alimentado y que ha crecido estos últimos años en Argentina. Tengo mi familia de amigos que siguen Venezuela y otros que están regados por el mundo. Y como te decía al principio, creo mucho en el valor de la amistad. Para mí es un valor transversal en mi vida la amistad. Por eso, Roberto Debris tenía un concepto que me encantaba, que no era la independencia, sino la interdependencia. Que es, no soy solo un individuo, soy un individuo que comparte y tiene puntos de encuentro con otras individualidades. Y eso es la interdependencia. Así que, bueno, no sé si responde a tu pregunta. Sí, 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 completamente. Completamente, y quiero seguir un poco en esa visión que tienes sobre el respeto a las decisiones, a la individualidad, a lo que uno quiere para su vida. Y tomando el caso de tu hermana, creo que es la menor, ¿no? Hablamos del caso sobre, en algún momento lo tocaste con profundidad, con valentía y también con mucha información. En algún momento, en su adolescencia, en sus primeros años, trajo a casa el término de la pansexualidad como algo nuevo. Y Maffe, que es su nombre, yo siento que nos abrió, nos ha abierto la cabeza a todo el sistema familiar, a todo el grupo familiar. Y en ese sentido, celebro a mis padres, porque mis padres la tuvieron en sus cuarenta y tantos, a María Fernanda, y tiene una capacidad de dejarse permear y de abrirse a lo diferente, que es admirable para mí. Mientras más grande es la gente y más permeable es al cambio, más lo admiro, porque sé que es difícil. Mientras más grande eres, abrirte a la posibilidad de transformarte. Y sí, creo que las nuevas generaciones lo que más nos traen es la posibilidad de dejar de etiquetarnos, dejar de etiquetarnos y vernos como seres humanos, más allá del género, más allá de la elección de compañero, compañera o compañere, sexual. Es que cada quien pueda tener la libertad de elegir lo que quiera y sea respetado por ello. Por lo que es. Sí. Que no, no, con quién elijas tener intimidad o con quién elijas vincularte, como he aprendido que dicen, sexo afectivamente es tu elección. Y eso no debería determinar absolutamente nada. Si piensas en vacaciones, hacer tus viajes corporativos, organizar eventos y convenciones o impulsar tu negocio freelance, en Guobadis te ofrecemos servicios y soluciones para que vivas una experiencia única. Guobadis, agencia de viaje y turismo con 55 años de trayectoria, llevándote a conocer las bellezas del mundo. Arroba Guobadis Viajes. ¿Por qué sientes que el público siempre te recuerda como guau, ella es una gran actriz, pero también hay una incidencia, mucha gente que te conoce, una coincidencia en decir, es que ella no solamente es buena actriz, ella es muy intensa. ¿Cómo lo defines, Marisa? ¿Cómo lo defines? Bueno, creo que la intensidad con los años también es algo que se va capitalizando, porque he aprendido que la intensidad cuando te agota es porque hay un exceso de tensión y es donde toca soltar un poco la tensión y aprender también a fluir con la vida, porque si no estás continuamente en tensión. Y es algo que he aprendido con los años y con la experiencia y que sigo aprendiendo además. Sí creo que mi sello personal a la hora de crear un personaje es buscarle la complejidad, es buscar que sea un personaje profundo. Por eso creo que cuando tomo la decisión de irme a vivir a Nueva York y elegí el lugar que elegí donde estudiar, fue justamente porque resonaba totalmente con mi forma de ver el trabajo del actor. Yo me fui a estudiar al Susan Batson Studio. Susan es considerada la única gran coach, entrenadora de actores que queda viva. Y tienes la posibilidad ya de estudiar directamente con ella. Y ella habla de crear living, breathing human beings. Son seres humanos que respiran y que están vivos. Y yo eso era lo que venía haciendo desde hacía 20 años, desde que empecé profesionalmente a trabajar como actriz. Obviamente en mi adolescencia, con los pocos recursos que tenía y poco a poco, el mismo trabajo fue lo que me fue enseñando. Para mí, no dudo un instante de lo afortunada que fui en mi recorrido artístico en Venezuela, porque no solo, no paré nunca de trabajar, sino que trabajé con los mejores. No solo grandes actores, sino compañeros súper generosos. Y aprendí un montón de todos ellos. Y siempre, nunca di por sentado que ya estaba en ningún lugar. Siempre doy el, siempre, y es algo que sigo haciendo, doy el 100% de mí en cualquier proyecto en el que esté, sea, y en el formato que sea, sea cine, sea teatro, sea televisión, siempre voy a dar el 100% de mí. Y voy a buscar, voy a buscar que ese personaje sea único. Y sí, como bien dices, yo creo que en un plano etérico energético están vivos, son seres, son energías, son seres energéticos que llegan a tener tanta entidad que es como si fueran aparte de ti. Yo les presto mi cuerpo, soy un canal y les presto mi cuerpo para que ellos cuenten su historia. Y eso por más loco que pueda sonar. No, no, suena muy coherente, más suena coherente por la cantidad. De alguna forma. Sí, sí, sí. Esa dinámica donde estuviste por 10 años colocando tu emotividad. Más, Luis, cuéntanos los de Radio Caracas y los de Laura Visconti. Eran como 15 años. Wow, 15 años. Pero yo me recuerdo una etapa mucho más intensa luego de la protagonización, luego de este personaje de Morocha, de Cositarrica, ¿no? Creo que además el reto era mucho más complejo, ¿no? A partir de ahí no solamente una visión contigo, sino lo comprometida que eras con tus personajes y que fueron marcando esa generación muy particularmente. ¿En algún momento esa dinámica te desgastó? ¿Se desgasta una actriz joven que además tiene ese sacrificio de su vida personal por dedicarse tanto y tan de lleno en el plano laboral? Sí, sí, sí. Siempre fue una elección, entonces no lo veo como un sacrificio. Yo no estaba, no padecía el dejar de hacer otras cosas por estar actuando en lo absoluto. Y yo elegí siempre vivirlo de esa forma. O sea, era el eje de mi vida, era mi trabajo. Y además, además, esos 10 años en Benevisión, más de una vez estaba en paralelo haciendo cine, teatro y televisión. Ciudad Bendita fue un proyecto que, mientras grababa, hice dos películas y una obra de teatro. Me salvaba en aquel momento, honestamente, el mar. Irme cada vez que tenía posibilidad, escaparme a la playa. Eso era lo que me salvaba, lo que me reconectaba conmigo. Y creo que también siempre he sido muy cercana a mi familia. Y valoro muchísimo la amistad. Entonces, cada espacio, cada momento en el que tenía la oportunidad, lo aprovechaba para reconectar conmigo, con Marisa. Bien fuese en casa con mi familia o salir con algún amigo. Estar conectada con mi cotidianidad y con mi vida. ¿Y tu psiquis? ¿Cómo se maneja la psiquis? Yo hago terapias de los 19 años. ¿Qué tipo de terapia? Distintos tipos de terapia. Los he probado todos. Empecé haciendo psicoterapia gestal de forma grupal. Después, el psiquiatra Roberto de Brice, adorado, que en paz descanse. Él me ayudó a armar la psicología de las morochas, a definirlas porque tenía muy poco tiempo para armarlas antes de empezar a grabar. Y después de ese proyecto, que yo creo que si hubo un proyecto, que en inglés lo llaman burnout, es como si hubo algún proyecto que me quemó, fue ese. Yo trabajaba hasta 16 horas diarias. Cosita rica. Sí, era muy, muy fuerte el ritmo de trabajo. Y llegué a tener momentos en donde sí necesité que la producción me diera 24 horas libre. Para nada, para dormir y desconectarme. Y me costaba pedir apoyo en ese momento o detectar que me estaba agotando. Creo que con los años y la experiencia y la terapia he ido aprendiéndolo. Esto, a estar conectado contigo y a escucharte. Y hoy en día cada vez tengo más herramientas. Creo que siempre fui muy, siempre he sido muy espiritual. Y muy intuitiva también, ¿no? Sí. Saber cuándo pedir ayuda, saber cuándo escapar, saber cuándo. Sí, sí, sí. Sí, siempre mi antenita ahí con el plano etérico siempre ha estado ahí. Presente. Sí. Creo que cada vez más afinada, te diría. Pero por esto, por tener más herramientas para estar alineada, para estar en eje. La bioenergética es una herramienta que descubrí en Argentina y que me encanta. Que te ayuda a reconectar con el cuerpo. Y esto, a poder, a través de ejercicios muy simples, desde el cuerpo conectar con la tierra, salir de la cabeza y dejar que el flujo de la energía esté libre en todo tu sistema, en todo tu cuerpo. La meditación también. A mí particularmente me funciona un tipo de meditación que es Vipassana, que no es para todo el mundo. Pero a mí me encanta. Yo lo he hecho para TVS. ¿Fuiste a tu retiro? Diez días en silencio. En silencio. En tu teléfono. Sí, sí. Yo fui a uno y me encantó. Después no quería hablar. Te juro, me quedé de hecho un par de días haciendo servicio en el centro. Y fue perfecto, porque rompes el silencio, pero viene la noble palabra. Después del noble silencio viene la noble palabra. Y es como un buen puente para después salir al mundo. Y eso, creo que regalarme esos espacios, así como la playa, son espacios de reseteo. Que te conectan contigo sin tanto ruido, sin tanta interferencia externa. Y desde ese lugar es que puedes tomar las mejores decisiones y escucharte realmente. Saber qué es lo que quieres. Saber qué es lo que quieres. ¿Con qué trabaja Marisa Román? ¿Cuál es su infierno? ¿Dónde está ese punto de búsqueda para darle luz a esos demonios que se puedan desatar? Pues, por ejemplo, yo sufro ataques de ira de vez en cuando. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hay gente que tiene ataques de ansiedad. Hay gente que tiene ataques de pánico. Hay gente que marca posición de una forma poco pacífica en alguna circunstancia. Pero bueno, no solamente está en el punto de reconciliarlo y trabajarlo, sino también mejorarlo. Totalmente. ¿Dónde está el punto de quiebra de Marisa Román? Ay, creo que no somos una sola cosa. Y de pronto por mi trabajo toda la vida no le he temido a entrar en contacto con mi sombra. Y creo que al final, si nos vamos a Jung, a nivel arquetípico, todos tenemos todos esos personajes adentro. La cosa es no identificarnos y quedarnos fijados a ninguno, ¿no? Pero sí, he tenido, más joven, tuve momentos de, qué sé yo, ataques de malcriadez y de querer que las cosas se hicieran de una determinada manera, un poco de rigidez. Mucho más joven, te diría. A veces he tenido ataques de ansiedad también. No he llegado a tener ataques de pánico, pero sí de ansiedad. Y también he tenido momentos de miedo paralizante. De todo he tenido. Sí, ¿no? Interesante reconocerlo. Ay, una sola cosa, ¿no? Han estado todos en mí. Y creo que la manera de trabajarlos es aliarte con tu sombra. Porque yo creo que cuando te lo niegas y lo escondes y lo quieres tener como, ay, que nadie vea esto. Que a todos nos ha pasado además. Ay, que nadie vea esto. Si ven esto, no me van a querer. O me van a rechazar. O nadie va a querer estar cerca de mí. Todo lo contrario. O sea, ahí es cuando el monstruo se vuelve más grande. Si aprendemos a identificarlo. A ser amorosos con nosotros. A incluso reírnos cuando eso pase. Como que pierde potencia. Pierde fuerza. Y en el momento en el que además siento que le... Esto, si lo vemos como personaje. Le prestas tu cuerpo para que se manifieste. Esa energía se disipa y abre espacio para que aparezcan cosas nuevas también. Entonces creo que ese ha sido mi viaje, te diría. Con ese tema estos, todos estos años. Me hablas sobre un capítulo interesante que son los miedos, ¿no? Y tal vez puedo ver desde mi perspectiva, desde mi tribuna, un resguardo de toda tu vida por tu vida personal. ¿Cómo se logra de joven marcar una distancia? Es algo que aprendí a hacer en el camino. Empecé muy, muy joven. Y de pronto, cuando eres joven, no cuesta poner el borde. Identificar qué pertenece al mundo público, qué pertenece a lo privado. Y me costaba poner ese borde. Y en ese sentido, mi papá en un momento me dijo, este trabajo lo elegiste tú. Tú elegiste ser pública. Todos nosotros no elegimos esto. Y creo que a partir de ahí aprendí a poner ese límite por respeto a las otras personas que forman parte de mi mundo privado. Y por respetar la decisión de ellos de continuar manteniendo su vida lejos de la mirada pública. Y para mí fue un gran aprendizaje. Porque me llevó a que siempre, si se habla de mí, sea de mi trabajo como artista. Y no de mi vida privada. Y pienso ahora en otra persona que también me enseñó en ese sentido. Fue mi primer jefe en televisión. El señor Alberto Yarroco. A él, a su familia, les mando un abrazo gigante porque era como un tío. Pues yo tuve la fortuna de que empecé chiquitito. Empecé en Laura Visconti y después pasé a RCTV y después a Benevisión. Entonces mi crecimiento realmente fue progresivo. Y eso también permitió que fuese aprendiendo cómo era estar expuesta. Y entendiendo. A la mirada pública. Y el señor Yarroco siempre me decía, me recomendó dos cosas. Mirá mucho cine, me decía. Y mantente, no te encompinches. Mantente como al margen de los encompinchamientos. Ven a trabajar. Imagínate que te diga eso tu jefe a los 16 años. La verdad es que fue para mí una lección de vida. Y tengo grandes amigos dentro del medio. Pero mi vida personal la he mantenido al margen del trabajo. Son dos cosas que van separadas. Y eso no quiere decir que no cuente nada de mi mundo privado. Pero sí, como bien dices, lo cuido. Por respeto a las otras personas que forman parte de mi mundo privado. Que como bien me dijo mi papá en aquel momento, no eligieron ser personas públicas. ¿Hacia dónde está Corintia ahorita tus planes? ¿Cuál es la, no quiero decir carrera, cuál es la visión? ¿Hacia dónde está construyendo el camino de Marisa? Estamos en México. ¿Estás en México ahora? ¿Es tu nueva residencia? ¿O por lo menos son tus planes a corto plazo? ¿Por qué la decisión México? ¿Y si está orientada un poco a seguir buscando ese futuro profesional que tanto quieres construir? Me gusta mucho desafiarme. Y de alguna forma Buenos Aires se me había convertido en un lugarcito seguro. Me dediqué estos últimos años a explorar otras áreas de la creación artística. He estado estos últimos años escribiendo. Estoy escribiendo mi primera novela, que me da un poco de pudor decirlo, pero sí. Estoy escribiendo mi primera novela y a principios de este año editamos con dos grandes amigos argentinos con quienes escribo un libro de relatos cortos. ¿Lo tienes ahí? Sí, te lo voy a regalar. Para mí, yo también te tengo un regalo al final. Que se llama A dos pasos de estar cerca. Es una antología de 12 relatos cortos, 4 de cada autor. Es para ti. Tan bella, tan bella. Bueno, tan bella. Gracias, mi vida. Después me cuentas qué tal. Por favor, me lo como esta noche. Bueno. Me lo como esta noche. Y he estado también, esto que te decía antes, guiando procesos creativos. Me disfruto mucho guiar procesos y poder reconectar a todos los seres humanos más allá de que elijan o no dedicarse al arte profesionalmente con el poder que tienen de crear porque todos tenemos esa posibilidad y esa potencia. Y bueno, he estado con esos proyectos y también colaborando con proyectos de otros artistas, haciendo mucho teatro. Y esto necesitaba desafiarme, volver a incomodarme, volver a empezar de nuevo en otro lugar. Y México me resulta un país fascinante, cultural, socialmente. Me intriga y me seduce profundamente. Así que bueno, tengo muy poquito tiempo de haber llegado. Hay mucha gente querida acá y la industria es muy grande también. Y tengo muchas ganas de seguir contando buenas historias y participar en proyectos creativos en equipo. Porque a mí lo que más me gusta de hacer arte es esto de generar equipo. El juntar voluntades y juntar a personas tan distintas en pro de unirse para generar algo más grande que las propias individualidades es como mi búsqueda, donde sea que esté. Y además creo que es un reflejo de lo que podemos hacer los seres humanos sin importar el área a la que nos dediquemos. Es como si nos unimos y trabajamos en conjunto, son extraordinarios los resultados que podemos tener. Así que eso, esté donde esté y esté creando lo que esté creando, siempre va a ser partiendo del trabajo en equipo. Bello. Mamá, soy yo, Rosa. Me agradezco, no eres, ¿oíste? A pesar de todo, voy a ser Rosa la Grande, como tú me decías. Y te voy a parar de esta cama. Yo te voy a parar aquí. ¿Oíste? ¿Cuál es el mensaje para el país? ¿Cuál es tu mensaje para tu público? El que, bueno, el que un día se vio de todas maneras Rosa, porque al final los actores el trabajo es muy complejo, porque no se despiden, ¿no? Se acaba la novela, queda uno con el, se fueron felices para siempre, pero después uno dice, concha, ¿qué fue de Marisa Román? Buenísimo que con esta entrevista tengan un punto de encuentro, pero ¿cuál es el mensaje a ese público que está esperando que esa próxima novela en Benevisión, donde sea, tenga ese primer carácter o primera interpretación o protagónico Marisa Román? Yo siempre donde sea que esté, le digo a mi gente querida, y en ese sentido siento que todos mis compatriotas de alguna forma son cercanos, porque como crecí ante los ojos de un país, porque me hice mujer ante los ojos de toda Venezuela. Yo siento que somos cercanos, como que no hay gente desconocida para mí, y es la sensación que tengo donde sea que voy, y ya somos en cifras no oficiales 7 millones los que estamos dando vueltas por el mundo, y estemos dentro de Venezuela o fuera de las fronteras del país, siento que todos estamos haciendo país. Y yo creo que mi mensaje sería este, alineado con lo que veníamos hablando antes, es no importa dónde estemos, trabajemos todos juntos, por envisionar a la Venezuela que queremos, y eventualmente por poder, yo no diría reconstruir, yo creo que tenemos que crear nuestra nueva Venezuela. Entiendo que yo me fui hace mucho, y que de pronto el país que yo dejé hace 10 años ya no es el país que hay hoy. Y creo que de lo que se trata es de hacer lo mejor que podemos, la resiliencia es eso, ¿no? Hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Entonces sería eso, unámonos desde donde sea que estemos, a lo que sea que nos dediquemos, por soñar juntos la Venezuela posible, la Venezuela que queremos, y eventualmente podremos construir esa Venezuela. Y que sepan que yo, cuentan conmigo para hacerla, poniendo el cuerpo, no solamente desde afuera. Yo quiero ir a poner el cuerpo para construir ese país. Mi vida, ¿estañas el chocolate venezolano? Estaba soñando con este flaquito. Gracias. No, mi vida, espero que te lo comas a gusto. Gracias, gracias por el espacio, gracias por esta ventana que me regalas para reconectar con nuestro país, y gracias por este flaquito. No, te mereces todos los flaquitos del mundo. Ok, eres una mujer que vale mucho para el país. Te queremos, te recordamos, pero además existe más allá del tiempo y de las ausencias que uno estaba acostumbrada por las circunstancias de país, existe un vínculo muy, muy, muy estrecho contigo. Sí, es eso. Más allá del tiempo, el tiempo y el espacio son una ilusión cuando el amor trasciende todo eso. Y yo así lo siento también. Yo estoy cerquita, más allá de la distancia. ¡Llévatelo! Marisa Román se ha destacado en el ideario venezolano gracias a su potencial actoral, a su emotividad para ser un vehículo que le permite dar vida a múltiples personajes y a su frescura desprendida de todo tipo de etiqueta que no conduzca a la valoración interna. Marisa es energía, en un canal que respira y vive según sus creencias, ajena a la violencia y en constante búsqueda de su evolución personal y profunda. No se detiene en compañerismos, pero valora intensamente la amistad y sobre todo las oportunidades que le ofrecen esas relaciones para armonizar las individualidades y crecer desde la vemencia de las emociones. Sin duda, Marisa Román nos marca desde el aprendizaje sin juicios y desde la perspectiva de valoración del lienzo completo de nuestro recorrido por la vida. Y este espacio llega a ustedes gracias a CLX Samsung, café amanecer tan bueno como su gente, flaquito de Samoritz, único como tú, Conner, llega donde quieras, disfruta el camino, Hammer Auto, tecnología alemana, que hace la diferencia, Lumenical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos en todo el país, KFC, siempre original, Cuobadis, agencia de viaje y de turismo, 55 años ofreciéndote experiencias inolvidables, Avanti, fashion y experiencias única, Be Unforgettable, Frigilux, 56 años siendo parte del hogar venezolano. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.